El deporte ha ganado cada vez más protagonismo dentro del Poder Judicial, sobre todo con la Semana Judicial. A esto se sumaron las Olimpiadas de los Empleados y otros eventos que han contribuido a fomentar la actividad deportiva, el estilo de vida saludable y el fair play. Qué duda cabe que la Semana Judicial se ha convertido en la principal instancia para promover la actividad deportiva del Poder Judicial a nivel nacional. Es en esos días donde equipos de fútbol, tenistas, corredores y ciclistas de todos los escalafones dejan de lado sus labores y se entregan a la sana actividad del deporte. Una razón más que suficiente para que desde ya se esté preparando lo que será la cuarta versión de este encuentro. Ha tomado más y más protagonismo esto de la Semana Judicial. Dentro de la Semana Judicial participan todos. Participa, por supuesto, organizado y patrocinado por la Corte Suprema. A través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y los estamentos organizados a través de los gremios. Si se trata de iniciativas a nivel de estamentos, la principal son los juegos deportivos organizados por la Asociación de Empleados del Poder Judicial. Todos los años, delegaciones de funcionarios de todo el país se reúnen para competir en distintas disciplinas. Este 2015 se realizará en la ciudad de La Serena. Permite motivar al funcionario, sacarlo de su rutina, en un momento determinado. Es un descanso para él participar en estas actividades que son para compartir recreativos en una sana competencia. Sobre cuáles son los pasos que se deberían dar para mejorar el deporte dentro del Poder Judicial, las opiniones son unánimes. Estamos ya en una etapa como institución del Poder Judicial es que nosotros deberíamos, nos merecemos tener dependencias como la tienen otras instituciones públicas, con sus estadios y con sus reparticiones deportivas o de encuentro social. Desde el punto de vista recreacional permanente, como en el caso de un estadio, es una aspiración, un sueño, ¿cierto?, de muchos años. Tanto la Semana Judicial como las Olimpiadas de los Empleados del Poder Judicial ya están en proceso de organización y ambas se realizarán en octubre de este 2015.